Viejas, YouTube nos acaba de cagar otra vez ¿Se acuerdan de la última vez que estábamos viendo las nuevas reglas de convivencia? Donde decían que nadie podía insultar, tocar ciertos tópicos, ni poder expresar ciertas ideas Bueno, ahora para poner la cereza sobre el pastel, weón YouTube acaba de sacar una iniciativa que déjame decirte, que deja tanto que desear, weón Hoy día estaba revisando Facebook y me di cuenta que huérfano producciones y críticas QLS Obviamente canales que recomiendo muchísimo Compartieron un enlace, que es la introducción a esta misma iniciativa Yo dije, bueno, estos canales comparten esa visión crítica Así que yo lo encuentro más o menos parecido a mí Así que yo dije, tal vez el hecho de que lo puteen tanto que digan que esta campaña es una mierda Tal vez sea así Y yo me puse a ver el video y dije, puta weón que tienen razón Que campaña más de mierda Pero a qué me estoy refiriendo, la campaña se llama, traducido obviamente al español Iniciándose en los héroes de YouTube Mira esa, weón, mira el nombre Ya por el nombre, cachai que va a ser una iniciativa de mierda, weón Héroes de YouTube ¿Quién puede ser un héroe en esta cagada de plataforma, weón? Tal vez algunos me estén diciendo, pero Dylan, tal vez solamente el título Tal vez la iniciativa no es tan mala Tal vez es una campaña que pueda tener sus frutos Pero ojo, amigos, si tú piensas que es solamente el título Bueno, hoy día vamos a estar viendo en qué consiste esta cagada Y por supuesto así, yo no voy a ser el único que va a sufrir hoy día Yo creo que la gente de YouTube no entiende que a nosotros sí se nos retribuye por hacer lo que hacemos La gente no retribuye a nosotros, weón, nos comenta que les gustó el video Les dan me gusta Lo ven, lo comparten y obviamente eso genera un ingreso Eso es la mejor de las recompensas al hacer esto No creo que la gente tenga que utilizar ese denominativo de héroe para decir Mira, weón, en toda esta plataforma yo soy un héroe Es una ridiculez, pero del porte de un piano, po, weón ¿Cuál es la necesidad de cagar lo que ya estaba bien, weón? ¿Cuál es la necesidad de poner otra categoría donde la gente, la gente influencial le va a querer entrar, weón? Que a veces los niños de 12 años van a decir No, weón, yo quiero ser un héroe, quiero ser un héroe Quiero ser un héroe en YouTube Quiero ser un héroe en esta plataforma donde a nadie le dejan decir lo que quieren ya prácticamente Qué poca vergüenza, weón A mí me parece que el tema de los subtítulos está bastante bien Solamente que YouTube, espérate un poco Parece que llegaste un poco tarde, weón Porque desde hace meses que hay gente haciendo eso ¿De verdad me están diciendo que van a premiar a la gente por reportar videos? Usted no aprende, ¿verdad, señor YouTube, weón? Esto no va a terminar bien Esta weá puede significar que un canal se pueda hacer mierda Porque otra persona manda a sus fans a destruir ese canal Un chiste, weón Y eso que dice de manera eficaz Ustedes saben que a YouTube le importa un cuesco, weón Que YouTube no va a prestar ninguna clase de atención a los videos que reportan Y simplemente va a ver Oh, 200 personas reportaron este video Lo vamos a bajar Me importa un nepe de quién es Y si de verdad infligi las normas de nuestra página Eso no va a terminar bien, weón Eso es el peor incentivo que le podéis dar a la gente Si reportan videos de mierda Van a ganar puntos Y con esos puntos Tu ego crece ¿Qué? Y se supone que estos nuevos héroes en YouTube también tienen niveles, po, weón El primer nivel te deja entrar en una clase de panel de control de héroes, weón Que suena como la base secreta de los superamigos También te permiten entrar a una comunidad Que de verdad yo creo que nadie quiere entrar, weón La verdad es que el primer nivel tiene mierda muy, muy básica En el nivel 2 puedes aprender nuevas cosas En unas clases de talleres Que disculpen que utilice tantas comillas Pero es que, weón, seguramente son callampas Y en el momento del que hubo Todos se van a dar cuenta que son una pérdida de tiempo También puedes formar partes de llamadas Como si no existiera el Skype El Facebook El Ovo El TeamSpeak Programas para hablar con la gente Y otros millones y millones de programas Que existen para poder comunicarte con la gente ¿Son weones? ¿Acaso la gente quiere otro Skype? ¿Acaso la gente quiere otro Facebook? Otro TS para hablar con gente de su mismo gusto Llegaron como Como 10 o 15 años tarde, weón De verdad En el nivel 3 te dicen que vas a desbloquear Superherramienta, weón Yeah Suicidio masivo Como por ejemplo What? ¿Denunciar video de manera masiva? ¿De qué manera puede ser esa wea buena? ¿Ok? Ayudar a moderar el contenido de otra gente Que pertenece a la categoría de héroes Lo cual me parece que va a generar Un montón de conflictos, weón Porque imagínense Pónganse en el caso de que una persona comenta Algo pesado Pero en tono sarcástico, weón No toda la gente comprende el sarcasmo de la misma manera Por ejemplo te dicen Oye, weón Malo el video, weón Por la chucha Fome tu mierda No, mentira Si estoy weando Y una persona que no es de Chile No entiende ni jota de lo que acaba de decir Y lo banea Y la persona le dice Oye, pero ¿Por qué lo prohibiste de mi canal? Si el comentario no era pesado Era sarcasmo Y weón te va a decir Ah, perdón Es que yo no entendía De verdad Eso puede generar conflicto Así que no sé Si lo pensaron muy bien Que digamos El nivel 4 se llama Detrás de escena, weón Te van a poder permitir ver cambios en la página Antes que nadie Pero ¿Saben? Les cuento un secreto Esa wea se llama Betatester Esa wea se ocupa Desde que salió el primer Doom Desde hace como 80 mil millones de años Que se está ocupando La gente que prueba las cosas Antes de que salgan No están innovando en nada YouTube, de verdad Más encima van a tener que gastar Horas y horas de su vida Flaggeando videos Eliminando comentarios Haciendo un montón de cosas Para poder ver que Que cosa, a ver Que cambiaron el overlay Que cambiaron los canales Nada más Me estáis weando También te permiten hablar Con gente de YouTube Directamente Lo cual está Como la wea ¿Por qué? Porque entonces La gente común y corriente La gente mortal como nosotros No se puede ni acercar A alguien de YouTube ¿Tienes alguna duda con YouTube? Ah, pero Espérate ¿No herir level 4? Ah, entonces Andate a la chucha Y el precioso nivel 5 ¿Ustedes saben lo que traen? Exactamente lo mismo Que el nivel 4 Pero con otras palabras Me encanta YouTube weón ¿Alguno de ustedes Ha leído 1984 De George Orwell? Bueno, esta wea Prácticamente es igual Me refiero Uno a veces Siente el miedo De subir alguna cosa Porque seguramente Va a haber algún miembro De la policía del pensamiento Detrás tuyo Tratando de controlar Lo que tú dices weón Yo recuerdo que YouTube Era como una plataforma Bien libre weón Y ahora como que Con estas cosas Como que uno a veces Piensa Bueno, no es que no lo haga Sino que duda De a veces subir ciertas cosas weón Porque seguramente Al tío YouTube Y a sus ángeles No les va a gustar mucho weón Prendí las luces de Navidad weón Ahora que estoy terminando el video Soy un genio YouTube ha cometido errores weón Eso todo el mundo lo sabe Pero no entiendo Cual es la gracia De hacer esto weón Se supone que YouTube Era una plataforma En la cual por ejemplo Si a ti no te gustaba una película Tú hacías un video Y hablabas sobre lo que no te gustaba De esa película Si a ti no te gustaba Cierto juego Tú jugabas ese juego Y podías hablar Abiertamente De lo que parecía ese juego Perdón Pero ahora YouTube está convertido En una plataforma Cada vez más cerrada weón Cada vez los canales de crítica Tiemblan más Y sin embargo Los canales de mierda Siguen proliferándose Parece que le echáis Una gota de agua Y se esparcen weón Se multiplican Los canales de mierda De las bromas Los canales de mierda De los troleos Chicas pervertidas Los troleos Me refiero Todos los canales Que tengan índoles sexuales Obvia weón No les pasa absolutamente nada Y ya no estoy hablando De canales de mierda A mi parecer Como random weón Estamos hablando de canales Por ejemplo Como el Hot Spanish Estamos hablando de canales Como el Tomás Orange Estamos hablando De esos canales de mierda No les pasa nada weón Nada Y a la gente Que se supone Que está tratando De hacer un contenido Un poco más Un poco menos weón Se los cagan A la gente Que trata de hacer Cosas más Un poco más serias Aunque sin perder Ese toque humorístico Se los cagan weón A nosotros Nos cagan A nosotros Se nos cagan con eso ¿Por qué? Porque algún Algún jugador de Minecraft Le va a importar esto Para nada No le va a importar En lo más mínimo Pero a mí A la gente De críticas QLS A los señores De huérfano producciones A la gente Que sube Esta clase de contenido Un poco más crítico Les va a doler Y esta wea Me rompe la moral Weón Yo sinceramente De todo corazón Espero que esto sea Uno de esos programas De esas iniciativas Que solamente tienen La pura empezada Porque después La gente se da cuenta Que no es buena idea Weón Porque por ejemplo Tanto hablan De la comunidad De la comunicación Entre la gente Todo Pero Eh je je Desactivaron los comentarios Weón ¿Por qué? ¿Por qué habrá sido? Ah ¿Tendrá relación Con la cantidad De dislikes Que hay en el video Weón Que ironía Ojalá esto haya sido Una broma De mal gusto De parte de YouTube Weón Eh Una iniciativa de mierda Y prácticamente Tenía esa ira Contenida Weón Porque A nosotros Se nos está reprimiendo Mucho en YouTube Así que Espero que no No ocurra Más veces Weón Bueno Aunque mi opinión De verdad vale Callampa Me refiero No vale nada A las escalas En las cuales se maneja YouTube Pero Es la opinión de un servidor De verdad quiero saber ¿Qué piensan En los comentarios Weón Que piensan De toda esta cagada De iniciativa De YouTube De campaña Si te gustó el video Por favor Hazmelo saber Suscribiéndote A Dilanteros Imaginación Weón Sin censura Desde 1984 También te pido Por favor Que le des un me gusta Al video Weón Para saber Si te gusta Este estilo de videos Así editados De esta manera No sé Por favor Hazmelo saber Dándole un me gusta También te pido Por favor Que le des un like A la página de Facebook Weón El Twitter Y también Entrar al grupo El asilo de Dilanteros Todos esos Anteriormente mencionados Tienen su enlace Acá abajo Muchas gracias cabros Por todo el apoyo Weón Llegamos casi Estamos a puertas De los 30 mil Weón Faltan 1400 personas Creo Para llegar a los 30 mil La cagaron Weón Ha sido La raja Y eso que llevo Como 7 meses Haciendo esto Así que Muchísimas gracias A todos Y sin nada más Que agregar Y como siempre Buenas noches Los pastores Con una lágrima En la garganta Te vi partir Mis ilusiones Se destruyeron Pensé morir Dilantero Sin imaginación Voy a dar la opinión De tu canal Conchetumare Ahí te quiero verte Está atacarte A la psiqui Ahí Dilantero Sin imaginación Voy a dar unas opiniones Sobre ese Canal culiao Que también es lacra Llega como mil años En youtube Y no avanza nada Conchetumare Vamos a hablar De todos esos guones Conmigo nadie Se salva culiao